El puente de glúteo es un ejercicio ideal para trabajar a altas repeticiones al final de nuestra sesión de tren inferior. Trabajaremos en base a una extensión de cadera. Uno de los principales gestos que hace el glúteo es precisamente ese movimiento, llevar la cadera hacia adelante. Es importante que sepas aislar una extensión de cadera bien hecha, es decir, una contracción de glúteo, llevando a la pelvis desde una posición de retroversión, es decir, flexionada hasta una posición neutra. Mucha gente confunde ese gesto con realizar una hiperextensión lumbar, es decir, llevar la cadera hacia adelante pero extendiendo el abdomen e hiperextendiendo el lumbar. Eso minimizará muchísimo tu activación del glúteo y pondrá un estrés innecesario en tu musculatura lumbar. En lugar de eso, trata de mantener siempre la lumbar de forma neutra metiendo una pequeña contracción de abdomen. Trata de mantener el cuello recto y apoyado en todo momento y céntrate en mirar en vez de hacia el techo ligeramente hacia adelante. No pierdes la conexión con tu glúteo en base a la contracción en ningún momento, desde abajo hasta arriba, donde debería coincidir con el punto de máxima tensión. Si pierdes esa tensión o contracción en la parte de arriba y se te traslada a la zona lumbar, es que probablemente estés realizando una hiperextensión de cadera. Recuerda que el glúteo, aparte de extender la cadera, se encarga de rotarla externamente, es decir, llevar la rodilla hacia afuera. Por tanto, deberás de colocar los pies en un ángulo de 45 grados y que las rodillas sigan la línea de las punteras de los pies. De esa forma combinarás el efecto de una extensión de cadera con una rotación externa de cadera y maximizarás el efecto de este ejercicio. Puedes utilizar un disco para adelastrarte y enfatizar la extensión de cadera, ya que el disco te empujará hacia abajo, o puedes utilizar una goma que te una ambas rodillas hacia adentro y tú tengas que forzar la rotación externa de cadera, enfatizando así ese movimiento. El nivel más avanzado sería combinar ambas cosas. Dos variantes que te doy son realizar el puente de glúteo subida a un step. Esto dificulta el ejercicio aumentando la contracción y además tienes las mismas variantes que en el puente de glúteo en el suelo. Podrías utilizar una goma y podrías utilizar un disco. Al colocar los pies en una posición más elevada, el rango de recorrido aumenta y por tanto el ejercicio se hace más interesante todavía si cabe. Otra variante más es el de realizar el puente de glúteo tipo rana. En este caso, las plantas de los pies no se apoyarán en el suelo, sino que se apoyarán una sobre la otra, utilizando la parte externa de nuestro pie como apoyo con el suelo. Coloca los pies bastante próximos a nuestra zona de glúteo, flexionando bastante las rodillas y lleva las rodillas hacia afuera para garantizar esa rotación externa de cadera de la que tanto hablamos. En base a eso, empuja las rodillas hacia el suelo para realizar una extensión de cadera y maximizar así la contracción de nuestro glúteo. No cometas el error de no juntar del todo tus plantas de los pies y colocar las rodillas demasiado alejadas del suelo. No tendrás esa rotación externa de cadera y será muy difícil realizar una extensión de cadera completa. Sea cual sea la valiente que cojas, presta atención a esa hiperextensión del lumbar y a maximizar la contracción en tu glúteo.